¿Cuánto te dará? ¿Cuánto te dará? ¿Qué hora será? ¿Qué son de ti? ¿Cuánto te dará? ¿Qué hay en nuestras horas? ¿Qué son de ti? ¿Á que me prohibiste? ¿Cuánto te dará? ¿Qué opinas de ti? ¿Cuánto te dará? ¿Que hora será? ¿Qué opinas de ti? ¿Cuánto te dará? ¿Qué opinas de ti? ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!